de las presentaciones que vamos a ver acá. La verdad que esto es para agradecerles al Festival, al Instituto de Cine, que han vuelto a confiar en nosotros ya desde hace varios años que hacemos Pantalla UBA y que ahora más integrado incluso en la proyección, antes lo dábamos en el Museo del Mar y la verdad que les queremos agradecer mucho al Festival especialmente por esta confianza y a ustedes, a todos los que han colaborado en la realización de lo que vamos a ver especialmente porque en realidad la confianza es hacia ustedes, hacia los estudiantes nuestros y hacia la posibilidad de que generemos buen contenido. Bueno, que disfruten esto, les dejo con una anabela que les va a comentar algo. Gracias. Gracias. Bueno, la charla es una emoción volver a la sala después de dos años que estuvimos también presentes en el festival pero por medios virtuales y está muy bueno volver a esta sala con Pantalla UBA, lo que rebasa el mar, que habla mucho también un poco de lo que es estar acá en Mar del Plata. Principalmente queremos agradecer a toda la gente de actividades especiales, a Michelle, a Florencia y también a todo el equipo de la facultad que también lo que hicieron es recopilar los trabajos, todo el visionado, todo el proceso de selección que es muy, muy, muy largo, que en ese caso está Nacho Bocelli, Sol Bolochi, Lila Biosca, que hacen ese trabajo todo el tiempo y que ponen el formulario, el cual es totalmente abierto a todas las cátedras. Lo interesante de la muestra es que es una muestra completamente plural, donde hay un montón de puntos de vista distintos y de diversos tipos de cortos que conviven en esta muestra que, bueno, esperamos que les guste y que la verdad que nos emociona mucho estar de vuelta acá. Le vuelvo a pasar la palabra a Marcelo. No, porque... La última mención es que el control de alguna manera de calidad técnica de las proyecciones del festival, por lo menos en estas salas, lo hace Magui, que es una egresada nuestra, lo que también me gustó mucho. Así que, bueno, gracias a Magui. Y lo último, también un aplauso también a Ángel Bajarría, que nos ayudó un montón con el DSP, que te agradeció un montón, muchas gracias por estar acá.